Resurgimiento Sobrevive y tu equipo podrá redesplegarse Consigue bajas para revivirlos más rápido Bien, te ayudamos a empezar Ahora termina la misión ¡Suscríbete! 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 Mosquito aliado desplegado Baja confirmada, localizamos al resto Guardián aliado activado Guardián aliado en camino Un arma personalizada aquí Solo quedan 25 Mosquito hostil en línea Mosquito desplegado Mosquito hostil desplegado UAV de respuesta enemigo arriba Salto gas en la caja Una entrega de armamento hacia ti Ahí viene el gas Sin batería, guardián fuera Baja confirmada, localizamos al resto Franco tirador a la vista Tu pelotón está en zona segura El resto de operadores no fueron más allá Volviste a tu posición Ve con todo El rocito tiene poca batería Cuidado, el área de comida Entrega de armamento aliada en camino El resto del pelotón está marcado en el mapa A cazar UAV de respuesta enemigo lanzado El resto del pelotón está marcado en el mapa El resto del pelotón está marcado en la caja Una vez más, la mesa Buena baja El resto del pelotón está marcado en el mapa A cazar Soldado enemigo acercándose Guardián hostil fue desplegado Un desplegado armamento Objetivo abatido Marcando a los demás Tu compañero se arra despliega Bien hecho Coniendo mina ¡Sacos fuego! ¡Mira! Enemigos destruidos Use el mapa para cazar al resto Fuerte mísera para una vida mísera El resto de operadores de este pelotón fueron marcados Tras ellos Todo el pelotón está en la zona segura ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! El pelo del pelotón está marcado en el mapa A cazar El tercero es un desafío Para el baño El tercero es un ataque mía Tienes unos refuerzos en camino. En movimiento. Liquidación activa. Se redujeron los costos en la estación de suministros. ¡Suscríbete al canal! El resurgimiento terminará. Que valga la pena. ¡Hora de la venganza! ¡Estás redesplegándote! ¿Qué hicieron? Cuidado. Olvídalo. En movimiento. Voy por aquí. El gas se está aproximando. ¡Maja enemiga en combate! ¡Maja enemiga en combate! ¡No me sorprenderán de nuevo! Olvídalo. Planqueando aquí. Hay movimiento. El resurgimiento cerrado. No hay más oportunidades. Hay algunos contratos que aumentaron sus pagos. Tómalos y súbranos primero. Fairеры más. ¡Muchillos! ¡Quколь нами! ¡ABRAMOS! ¡Muchillos! ¿Cuidado! ¡Cuidado! ¡Casa acercándose! ¡Tu pelotón llegó a la zona segura! ¡Enemigo avista! ¡Va una de humo! ¡Ten una mejor muerte que esta! ¡Estás perdiendo terreno! ¡Adelante! ¡Atención! ¡Aún hay compañeros de pelotón fuera de la zona segura! ¡Mosquito desplegado! Estación de suministros en camino ¡Atención de suministros en la zona! ¡Vigilen el cielo! ¡Estación desplegable lista! ¡Quedan 10! ¡Casi terminamos con eso! ¡Muy bien el gas! ¡La zona segura está lejos de esta ubicación! ¡Sigamos avanzando! ¡Rápido! ¡Atención de suministros en la zona segura! ¡Atención! ¡Objetivo marcado! ¡Atención de suministros en la zona! ¡Cuatro! ¡Estemos alerta! ¡Arriba! ¡Los servicios estuñidos! Todo terreno enemigo destruido. Todo terreno enemigo destruido. Todo terreno enemigo destruido.